¡Hey! ¿Qué pasa colgados? Bienvenidos una vez más a Doom Eternal Y estamos aquí, estamos en un lugar totalmente distinto al anterior Porque ha habido un problema La grabación, pues, se le fue el audio No sé por qué, con Cablo y Alice también me ha pasado algo parecido Pero esto me pasó antes Y no sé por qué, no sé si es del OBS o qué demonios Pero como tengo tantas movidas de audio Con los... el home cinema Cuando se conecta el chat de Vive Con nosotros, el Real Tech Y bueno, un copón de cosas Pues a veces se le va mucho la olla Y todo el capítulo anterior que grabé Se perdió porque era totalmente sin audio Vamos a continuar desde aquí He jugado solo un poquito, nada En la partida anterior Lo que hice es colocar la otra llave La última llave Hice lo que pude O sea, me faltaba un interrogante por coger Que no pude coger porque me cerraron la puerta Y luego esa llave que conseguimos Ese combate morado Eso sí que lo hice Conseguí esa llave tocha Estuvimos cogiendo... nada Puse la otra llave La llave azul creo que era Se abrió la puerta Bajó para abajo Activé un cacharro para destruir el corazón Y poco más Eso no era ni dos minutos O cuatro minutos o menos Y luego salir corriendo Y ya se acabó el escenario O sea, estamos prácticamente al final Y después de eso Nos dijo que Para encontrar al último Al tercer Eh... Gicho este Al tercer... ¿Cómo se llama? No hay todo desgraciados Bueno, al tercer... Enemigo, por así decir Tenemos que buscar la ayuda De cierto personaje Que es nada más y nada menos Que es Samuel Hayden Que es el robot Bueno, el científico Que se metió dentro del robot En el Doom En el de 2019-16 Joder Y tenemos que buscarle Ves que ahí tenemos ya Eh... Vale, no nos sale aquí Llega hasta Samuel Hayden Estamos en las instalaciones Estamos en la tierra Hemos regresado a la tierra Y estamos en las instalaciones De Samuel Hayden Eh... Nada más llegar Eh... Uno de estos... Hologramas De esta muchacha De la UAC Nos ha indicado Que Samuel Hayden ha muerto No creo que sea cierto Pero por si acaso Vamos a ir a por él Y... Poco más hemos visto O sea, se perdió todo el... El capítulo este Se perdió totalmente Me cago en la leche Eh... Ahora ya he hecho pruebas Y esta en teoría Está bien Pero bueno Eh... Se perdió Aquí sí que lo han puesto Me dan Algo de munición Que he perdido Un mogollón de munición Por cierto Pero un mogollón de munición Y... Poco más Venga, vamos a continuar Vamos a darle Chicha Ha vuelto a salir Vamos a volver a romperlo Eso es Algo de munición Hemos conseguido Bien Pues vamos a darle ¿Qué demonios? A por Samuel Hayden Recordáis el mega robot Este... Que por cierto El modelo está genial Del robot de Samuel Hayden Y... Mira Hola, hola, hola ¡Hola! Vale Mierda Sí ¿Qué te está pasando? Vale Dame un poquito de... No, no, no Ahí Perfecto Esto es lo que yo quería He escuchado bichos por atrás Yo creo que puede ser ¡Wii! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué cabrón es! ¡No! Peña que hay aquí ¡Bailarina! ¡Bailarina! ¡Wow! ¿Qué te quedáis aquí enganchado Desgraciado? ¿Pero qué? ¡Wow! No, esto lo quería Esto sí ¿Qué te está pasando el estómago? Me encantan Triturar estos desgraciados Me encantan Me encantan ¡Hola! Tú te vienes conmigo ¡Estos bichos los odio! ¡Hola, Mancubus! ¿Qué tal? ¡Has perdido tus juguetitos! ¡Explota! ¡Sí! ¡Ah, come! Dame, dame cositas ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! Eso suena Bicho fuerte Vale, unos muertos ¡Ah, sí me gusta! ¡Muy bien! ¡Qué grandes, tío! Aquí no hay nadie más ¿Qué hay por aquí? ¡Madre mía! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ah, por aquí es por donde hemos venido! ¡Ah, se ha roto esto simplemente! Vale, vale Hay que ir por aquí abajo ¿Eh? ¿Quién está por ahí? ¡No! ¡Serviente de estas no! ¡Estos serpientes son muy troll! ¡Y hay un huevo en serpientes! ¡Vale, una menos! ¡No! Tranquilco esto de ahí Vale, bien, bien ¡Jérate bien! ¡Sí! ¡Pam, pam, 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 pam! Dios, cómo engancha El tema este de... Además, el rifle... ¿Qué coño ha pasado? El rifle este, tío ¡Coño, si rompemos cositas! ¡Ponlo, ponlo! ¡Qué coño! ¡Esto tiene esta mierda! ¡Joder! El rifle este, tío Es genial Me encanta Aquí no hay nada más Vale, conseguimos un par de cosillas Este escenario lo acabamos de empezar, ¿eh? Así que tranquilos Que no hemos visto casi nada Y tenemos que ir por aquí Vale Pues nada Creo que tenemos todo Atención El cuartel de Lark Está siendo atacado ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Abracen el sufrimiento, jóvenes, amigos Más allá del dolor Se encuentra la iluminación Bien Aquí estamos Aquí tiene que estar Samuel Hyde En el Jackson Hostia, mira ahí abajo, chaval Hay un Mancubus ahí Tío, ¿por qué no se hacen daño, tío? Ya podrían matarse entre ellos Pero no No se matan, tío No se matan Podrían darse todo el día así Y no se matan ¡Oh, lo que es eso! ¡Hala! Y dirás ¡Wow! Es que si no pierdes la gracia No, no Tendría mucha gracia que se matasen La verdad Estos no me gustan nada ¡Eh! ¡What! Tú eres tonto Me he hecho mejor ¡Hostias! ¡No! ¡Sí! ¡Jejeje! ¡No! ¡Mucho mejor! Y si no te importa un poquito de... Esto es lo que yo quería Bueno, quería también... Eh... Esto Espúrate No me han dado mucho Pero bueno, me han dado A ver Que aquí tiene que haber cosas por narices Es más, he visto antes A ver Míralo Aquí hay algo, eh Aquí hay un secreto ¿Esto qué es? No lo sé Vamos a descubrirlo A por ello Es aquí ¡Hola! Ahí no tengo A ver si se recarga ya Ahora Hijo puto Esas carrerillas Muy bien Madre mía Hola Mira, mira, mira Ve por ahí Un monedo Un monedo Dame el monedo Que bien sientan los monedos Que susto Ha estado Muere Escudos No, por favor ¡No! ¿Qué es eso? ¡El serpiente del demorio! No tengo escapazón Te quieres morir al malcantaro Gracias No puto escudo Pero en serio El escudo del demonio Chaval Qué asco me das ¡No! Si no me das ¡Hala! La mierda ya Esa vida Esa vida Esa vida A recuperar vida Como podamos Madre mía ¿Aún quedan más? Mira, mira Poetitos ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Por aquí? Sí Tiene pinta Bien Pues aquí lo tenemos Vale Tenemos que recuperar vida Como sea He perdido aquí Demasiada vida A ver What Fuck Ah, vale Lo tengo Lo tengo ¡Wow! ¡Hola! ¿Quién está por ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! Hijo, pucha El otro está ahí ¿Dónde está? ¡Ha muerto! Qué interesante Vale Aquí se va a armar Una Que no vamos a querer dos Mira, este ha perdido ya un arma Ahora las dos ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia, o así que se hace un daño ¡Oh, cómo mola la música, chaval! Uno Sí Y hecho What the fuck Y ya es lo que te decía ¿Ves? Ha caído Samuel Hayden Hostias Vale Mierda, esto está ¡Uy! ¡Ya, ja, ja! ¡Ja! ¡Toma! ¡Jeje! ¡No! ¡Jejeje! ¡Coyo! ¿Qué toño es esto? ¡Uuuh! ¡No puedo correr! ¡Vale! ¡Hijo de puta! A ver ¡Podemos! ¡Hostias, Julián! ¡Vale! ¡Uno menos en Canarias! ¡Hijo de puta! ¡Mierda, no tiene miedo! ¡Mierda, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, tío! Tenemos que estar petadísimos ¿De munición de qué tipo? ¿De esto? ¿De esto? Claro, es que si vas por aquí Esto te ralentiza Y claro No mola Que ralentice ¡Ay! Y es que no puedes ni saltar No puedes ni saltar, tío ¿Ey, esto? ¿Quieres estar aquí por algo? Vale, tenemos que ir por ahí Entonces, dejadme explorar Porque aquí tiene que haber cosas Hay un montón de cosas Ah, bueno, no No hay tantas En el otro lado Ahí ¿Qué? ¿Cómo? Podemos llegar Mira Interesante ¡Wiii! No, no No lo veo Pues nada Ey, vamos a explorar Esto de aquí Que no creo que haya mucha salida Y volvemos para atrás Para donde tenemos que ir ¿Verdad? Aquí no hay nada Eh, mira No No, aquí no hay nada Venga, vamos a continuar Uy, es una manita Otro robot de estos ¿Cómo molan, chaval? Mira, chaval Qué caña Eh, nada más Que ver ¿Qué tenemos por aquí? Imagino que todo esto Se abrirá más adelante Ah, mira esto ¡Wiii! ¡Ja, ja! ¡Cómo mola! ¡Hala! Activa La entrada al puesto Del Dr. Hayden Está cerrada Dos torretas periféricas Identificadas Calculando trayectoria De disparo Confirmada Puedes usarlas Para despejar un camino Te las marcaré ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Pinky! ¡Pinky! Tú saltas hasta aquí Sí, ¿verdad? ¡Cuidao! ¡No, no, no! Aquí no Aquí no mola No mola Ahí mola ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Yuui! ¡Es bonito! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Date la vuelta! No hace falta Adiós, cabeza ¡Ja, ja, ja! ¿Esto dónde ha salido? Ah, mirad ¿Dónde ha salido este pringao? ¡Madre mía! ¡Ha salido de aquí! ¡Hombre! A ver Mierda Ahora sí Vale, perfecto ¡No, no, no! ¡Mierda! ¿Qué haces? ¡Hombre, qué te pido! ¡Ahora sí! Esto es de logro ¡Uy! ¡La dañita! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te pienses que no te he visto! Desgraciado Vale, quiero ver una cosa Para empezar Quiero ver una cosa A ver ¿Dónde estaba aquí el arsenal? Era con la escopeta Vale Mejoras Aquí tenemos Destruye 25 torretas de aracnotron Con bombas adhesivas Llevamos 16 de 25 Y es saltar a desafío Vale A ver si conseguimos hacer este desafío De destruir esas torretas de aracnotron Con estas granadas adhesivas Y esto me molaría Lo petaría ¿Qué coño es esa mierda? ¿El Tibermáncubus? El Tibermáncubus es una variante blindada Especializada en combate A largo alcance Y control de zonas Eh... Un solo puñetazo sangriento Destruye toda su armadura Con la que rechaz Fácilmente Vale, pero... El tema de... ¡No! ¡Bailarina! ¡No! ¡Te tengo! ¿Pero cuánto daño hace esa mierda de Mancubus? ¡No! ¿Que eso estoy totalmente teledirigido? ¿Qué coño? Pero estoy muertísimo ¡Tu pueblo! ¡Mira! ¡Madre mía! Un Mancubus Un Tibermáncubus ¡Qué caña! Bueno, caña Hostia, ha sido jodido, eh Casi muero ¿Qué te ha pasado? ¿Qué han nacido? Tienen jetpacks Hostia, no sabía que tenían jetpacks Mira, ahí estamos viendo la puerta esta chunga Nos daría falta la llave Vale, cojo esto Y habrá que echar un vistazo a ver Dónde tenemos secretitos Quiero secretitos Míralo Esto voy a matarlo Porque son los que disparan Y me dan mucha pereza Esto no dispara Uy, he tenido Uy, ¿qué coño? ¡Sí! ¡Súcaremos! ¡Niño! ¡No! ¡Poca munición, no! ¡Joputa! ¡Joputa! ¡Corona! ¡Uy! ¡Me has dado! ¡Qué coño! ¿Qué? ¡Toma! ¡Me he dado, pringao! ¿O son dos? ¿Este mamón se teletransporta? ¡Míralo! Mierda ¿Dónde coño está? Pues así soy Como lo peta, tío Echar un ojo Hemos cogido todo menos eso de ahí atrás Que no podemos ir, creo Vale, pues mira, veis, aquí está la puerta Morada, pero nos haría falta La llave que podría ser esto, un morado Y aquí tenemos una mejora para armas Vamos a echar un vistazo Aquí unos barriles puede haber Bueno, puede haber, no, hay munición Así que vamos a explotarlos, se pueden explotar Dos veces Vale Y nos dan munición, así soy Porque este barril está un poco escondido Y no creo que explotara a nadie Mira, ahí está, vale Vale, muy bien Caece ¡Ja! ¡Qué macos! A ver ¿Qué me da? Ahí va, perdón ¡Ja, ja, ja! ¡Qué, ya le veo! ¿Qué mejoramos? Tenemos Ah, sí, teníamos este arma No me acordaba ni que teníamos este arma Pero qué coño Esto tenemos para lanzapepos ¿Qué más teníamos? Para detonar los misiles en el aire No me convence tanto, eh La verdad ¿Y este qué tenía? Mantén Ah, este es la torreta Ah, este es la torreta ¡Qué demonios! Así me gusta Torreta móvil Y ahora Vale Este es el escudo Pero si le damos así ¡Oh, oh, 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 oh! Es que mira qué chetismo, tío Es que mira qué chetismo Aunque me gusta más el tema del escudo, eh Joder, que sí mola Y nada más Ah, mira, aquí tenemos aquí el automapa Y la llave allá arriba Que quiero cogerla Y aquí tengo los más secretitos Así que vamos a cogerlos Mira, aquí está la puerta Necesitamos la llave Que no es el automapa El rebel map No se puede abrir Bien, entonces La llave está Justo como por ahí arriba ¡Mírala! Sí, pero... Sí, pero no Te he visto en el último momento Vale La tenemos No sé qué os parecerá Pero la tenemos Y nos haría falta más cosas Eso de ahí, por ejemplo No sé de dónde estaría Está ahí Madre mía A ver ¿Qué coño es eso? ¿Bola blanca? ¡Oh! Esto es bien Esto es bien Esto es bien Vale Entonces Vamos a regresar a The Neo por aquí Uy ¿Y dónde vamos por aquí? Vale Pues hemos conseguido así Con lo tonto Todas las movidas estas Luego aquí tenemos Esto de ahí Vale, no No pasa nada Tenemos la llave Intentamos hacer esto Es que estas Estas somos más divertidas Porque no son a tiempo ¿Sabes? Estas no son a tiempo Y... Se me hacen mejor Que las otras Porque las que son a tiempo Son... En teoría más fáciles Pero como con el tiempo No me llevo muy bien yo ¿Sabes? Pues... Pasa lo que pasa A ver Eh... Estas... De todas formas Me dan un miedo Ostras, qué guapo ¡Qué coño! ¡Hostia! ¿Qué, qué coño? ¿Qué era esa mierda? No, tú quita la pata ¡No! Y me explotó en la cara Porque así soy Y hay dos Movimiento Movimiento sexy ¡Hijo de vida! No me envía mal Vale Amigo No, qué coño Me he cambiado de arma ¡Holi! No, os odio a vosotras También mucho Vale Hemos explotado ahí bastante No sé lo que ha explotado No me... ¿Qué te cojas de ahí? ¿Eh? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Tenemos más misiles de atrás? ¡Bien! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es cuño! ¡Vete, vete de aquí! ¿Qué te dicen aquí, compañero? ¿Ves por qué me dan miedo Estas movidas, tío? ¿Ves por qué? Más vida ¿Esto es serpiente de mierda, tío? ¡Vete, tío! ¡Explota! Desgraciado Algo de cuidado Vale, bien Necesitamos escudo No sé qué me viene por aquí atrás Pero tiene que ser gigante ¡Míralo! ¡No, mancubus! ¡No seas malo! ¡No! ¿Qué me está pasando? ¡No! No tenemos más mierda Eh, no te pongas esto, por favor Estas no me gustan nada ¡Uh! ¡Me viene por todas partes! ¡Echajerao! ¡Círalo! ¡Uy! ¿Qué coño le he matado? ¡Ja, ja, ja! Con un puñetazo de estos ¡Qué heavy, chaval! ¡Dame, dame, dame! ¡No tenemos ahora! Vale, ok No, no, no Nada ok, nada ok Nada ¡Uh! ¡No, no! ¡Dame! ¡No! ¡Esto no! ¡No, por favor! No sé qué ha pasado ¡Odio a esta escorpeta, tío! ¡La odio! ¡De verdad que la odio! ¡Toma! ¡Eso sí que ha molado! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostias! ¡Qué coño puta escorpeta! ¡Uh! ¡Ja, ja! Los cohetitos Los cohetes siempre son bien ¡Oh, armadura! ¡Oh, armadura! ¡Sí! ¡Uno menos de estos! ¡Qué descanso! ¡Vienen más! ¿Dónde están mis niños? Mira ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Morios ya, coño! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Qué cosa más rara ha hecho! ¡Uh! ¿Qué pasa? ¡What! ¡Me he ido a la mierda! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno aguantar en un rato, ¿no? ¡Por lo casual! ¡Ahí estoy muerto! ¡Estoy muertísimo! ¡Uh! ¡Su madre! ¡Je, je, je, je! ¡Estoy como el cohetato! ¿No tengo más? ¿Son de los últimos, este? ¡Hostias, no! ¡Por favor, esto no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Por Dios! ¡A correr otra vez! ¡Madre mía! ¡Nada, que este no muere, tío! ¡Que no muere nunca, tío! ¡Uh! Quiero ponerme... Esto, ¿no? Esto mismo ¡No tengo! Escapatoria Ahora sí ¡Oh, oh, oh! Vale Eh, ¿quién más queda por ahí? ¡What the fuck! ¡No! ¡Pero qué coño! ¿Qué? ¡Sí, venga! ¿Y qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Pero tú has visto esa guarrana? ¡Je, je, je! Necesito el life ¡Hola! Estoy otra vez jodido ¡Este no muere, tío! ¡Pero qué andas! ¡Mira! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Es que mamón! ¡Joder! ¡Pero cuánta gente hay aquí! ¡Eh! ¡Hija de puta! ¡No! Mucho mejor ¿Dónde está el megatocho este? ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Hostias! ¡No te lo haces! ¡Está aquí! ¡Muérete, coño! Vale ¡Muerto! ¿Estos? A ver ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A dónde vas, niño? ¡Que te salgo la espalda! ¡Muérete! ¡Maldito escudo ese, tío! ¡Hostias! ¡Hola, qué tal! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Hostias! ¡No, pero que esto no para de salir! Yo creo que hay que matar... Sí, sí, no para, no para nunca Hay que matar al tocho No me acuerdo cómo se mataba el tocho Pero... Hay que descubrirlo ya Porque el tocho hay que matarlo ya Si no, estos no paran nunca de salir, tío Ahí está ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Dispara, dispara! ¡Dispara, dispara! ¿Cómo os matábamos al tocho, tío? No me acuerdo Claro, es que si no... No para nunca de salir, tío Hay gente Muy bien ¡Tochito! 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 Hay que destruirle eso, tío ¡No! Misiles ¿Con qué arma? Ah, vale Con... El nazatepo Si yo creo ¡Wow! ¡Hola, qué tal! No para, no para nunca No para nunca No me acuerdo No me acuerdo Como me maten ahora, tío Bien ¡Hostias! ¡Tochito! ¡Tochito ya haces! ¡Oh, oh, oh! Está muy cheto el cabrón, eh Está muy, muy cheto No Sí ¡No! ¡Hijo de Satanás! ¿Qué coño? No me lo creo Vale Ahí está, ahí está, ahí está ¡Oh, dios! ¡Esta escopeta! ¡Míralo! ¡Vale! Eliminado ¿Va a salir alguno más? ¡Dios de puta! ¡Uy, policía! ¡Pinda, pinda! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la primera, chaval! ¡Uf! ¡Uf! ¡Chaval! Esto me pone los... Me pone los pelos de la gallina ¡Mirad! ¡Qué pinche, ayor! Vale A eso nos faltaría dos más de estas Creo ¡Oh, dios mío, chaval! ¡Qué puta tensión de desafío, tío! Mira, aquí hay más cosas, tú ¡Eto! ¡Ah, no, no! Vale, se va por otro sitio Sin más Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo ¡Oh! ¡Cómo mola, tío! ¿Ah, es por aquí? Sí Ah, vale Es que tenemos que venir por aquí Por narices ¿Y qué? ¿Por aquí arriba? ¿No podemos ir por aquí arriba? ¿Seguro? Ah, no No, no podemos Por aquí no Venga, vamos a continuar, entonces ¿Verdad? Porque si vamos por aquí No Nah Venga, vámonos ¡Wiii! ¡Jajaja! ¡Qué de puta! ¡Negro! ¡Era la bandería! ¡Cubre! ¡Otro! Weapon... Armory ¿Qué por ahí? Más munición ¡Sí! ¡Ostras! Tenemos aquí... Para mejora de armas, ¿eh? ¿What? ¡Qué hijos de puta! ¡Ah, igual por aquí arriba! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué escondidito estabas ahí? ¡Degraciado! Pues vamos a mejorar... ¿Esta cuál es? ¿El bazooka? ¡Oh! Esta de aquí ¿Qué es? Hoja destructora ¡Ah, sí! ¡Está muy hola! Pero... Aparta Pues nada Que la tenemos La hoja destructora ¡Sí! Muy bien ¡Eh, verá! ¡Atajo! ¡Jejeje! ¿Esto qué es? ¿Usar? ¿Es un terminal? ¿Para qué? Soy la doctora Elena Richardson Anotación 002 del diario Análisis del sujeto Doom Slayer 24 de enero de 2163 Es imposible que el sujeto sea un demonio Tenemos muestras de sangre procedentes de la base de Marte Y son del tipo AB positivo Estamos ante un varón con un genoma casi idéntico al de la raza humana Pero dotado de una fuerza, una velocidad y unas dotes atléticas que parecen indicar otra cosa En las muestras de sangre hemos encontrado cuerpos extraños de origen desconocido Como científica no puedo estar de acuerdo con aquellos de mis colegas Que afirman que es, a falta de un término mejor, un dios Un ángel vengador La mano derecha del destino Enviada aquí para redimir a la humanidad de sus pecados Pero tampoco puedo ignorar el momento de su aparición La identidad de sus enemigos La presencia del fuego y el azufre en la catástrofe que se ha desatado sobre nosotros Todo ello ha puesto en entredicho mis certezas científicas Doctor Alana Richardson No sabe lo que soy O sea, que no soy humano Hola No soy humano What the fuck Entiendo Que curioso No soy humano O sea, soy... Tampoco soy un dios Pero soy otra raza extraña A ver, ¿cómo coño? ¿Esperas tú que... Hola Jeje ¿Qué hacemos? ¿Para abajo? ¡Wii! Pues sí ¡Coño! Vale Eh, amigo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, puta! Molto mejor, eh Molto No os peleéis Que ya os mato yo No os preocupéis Si queréis morir ya os mato yo No os preocupéis ¡Oh, esto es un avión! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Cato! ¿Dónde tengo el puñetazo sangriento, tío? Es que no lo veo ¡Ah, lo veo! Abajo a la derecha Vale, vale Hay que recargarlo ¡Hostias! Mira ¡Wow! ¡Hostia, qué guapa esta escena! Aunque dudo mucho que esto quedase así Pero bueno Ah, mira Se puede subir por ahí Vale Aquí tenemos más mala gente Y como no tenemos nada más Ningún otro camino Pues vamos a ir para allá Pero cuidado Porque hay Una especie de segundo piso O tercero Con secreto No sé si podemos llegar desde aquí No ¡Hola, qué tal! No me acordaba de vosotros ¡Niño! ¡Bye, bye! Venga Ahora este que viene Con toda la emoción del mundo Vamos a utilizarle para coger Algo de munición Venga Que te va con la calma Niño Mucho mejor Mucho mejor Oye A tope de salud A tope de armadura Madre mía Veamos No veo aquí forma de Llegar a ese secreto ¿Verdad? Así que Eh, por aquí ¡Hombre! ¡Ja! Pues sí, señor Así soy Vale Tenemos esto Eh, el arc Parte 1 No, nada, por culo ¿Y esto? Hola ¿Tú qué haces aquí, desgraciado? Tonto Jejeje Y tenemos ¡Oh, qué maravilla! Vale, pues vamos a darle también a esta mierda Eh, mientras estás al máximo de armadura Todos los objetos, eh, recogibles De armadura Contribuyen al puñetazo sangriento Está bien Podemos darle, eh, más armadura O munición Yo prefiero munición Aunque la armadura es bastante necesaria Pero imagino que podíamos tener más de estos ¿Verdad? Luego la próxima de estas que consigamos Vamos a ver si se puede Mejorar Yo creo que sí Podemos mojarlo todo Imagino que sí A ver Oficina Ahí tenemos una vida extra De esas que me duran Menos y nada Jejeje Ahora tenemos que tener más munición ¡Oh, qué! Por lo menos Puta, yo tengo aquí uno ¿Cómo se me ha dado mal? ¿Hola? ¿Qué tonto soy? Ah, pues sí te he llegado, eh Hijo de puta Bájate ¡Hala! Tanto llorar Mesa Silla ¿Cómo lo mola? ¿Cómo lo peta? Mira, tengo el puñetazo de sangriento cargado Cosa que agradezco mucho Y cosa que no sé por dónde continuar Porque aquí se puede ir Espera un segundo ¿Eso qué es? Ah, por ahí hemos estado Eh, hay que... Ah, sí Hay que... ¡Oh! Me han disparado ¡Uy, que me caigo! Esa ahí arriba Está bien Vamos a echar un vistazo ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A ver, a ver, a ver Jejeje Ahora sí Madre, que te parió Pero qué mierda Está bien Hola No, por favor Muere del todo Que no quiero Bajar ahí Bueno, a ver Vale Uf, lo he conseguido No sé ni cómo Pero lo he conseguido Esto es Allí arriba Vale Esto está en verde No sé si se da por algo Ah, mira Hola Joder Vale Otra reproducción de estas Soy la doctora Elena Richardson Anotación 005 del diario Análisis del sujeto Dume Slayer 2 de febrero de 2163 Puede que sí sea un dios Una representación de la raza humana De su voluntad de sobrevivir y sobreponerse a cualquier amenaza Es inflexible Una imparable criatura de violencia pura Que no conoce las dudas que mostraron nuestros líderes y políticos en la hora del juicio ¿Podrá vencerlos? ¿Él solo? Sino La especie Todas las especies Están condenadas Mira cómo luchan en los pisos Vale, ahí tenemos otra reproducción Entiendo Pues nada que ver, ¿no? Hay que saltar ahí Eso es Y ahora Ahí A ver, ¿en serio? Sí Sí podemos Ah, pero si estamos aquí otra vez Pero qué coño A ver ¿Dónde coño tenemos que ir? Esto es una mierda Ah, ahí arriba Joder, es verdad A ver ¡Oto! Dios Bailarina ¿Tenemos munición? Sí Hay más por ahí ¿Quién está por ahí? Vale, hay que subir por aquí arriba Y luego ahí arriba Vale, pues Eh... Hola Por aquí, ¿verdad? ¡Escupe llamas! ¿Qué demonios que estén ardiendo para obtener mayor cantidad de aura? Nadie nace siendo un pecador El éxito hay que trabajarse Bien Tenemos esto Necesito un punto de control porque quiero dejarlo ya aquí Por favor Llevamos muchísimo tiempo ya Y... ¡Olé! ¿Ahora qué? ¿Ahora pa' dónde? ¿Ahora pa' dónde, tío? ¡What the fuck, tío! ¿Ahora pa' dónde? Vale, tenemos que ir por ahí Vale, sí, tenemos que... Justo debajo del avión Se puede... Ahí, ¿ves? Entonces... Intentamos, a ver... ¡Madre mía! ¡Ah! Estamos dentro del avión Vale, muy bien ¿Qué coño? ¡Subnormal! ¡Ja, ja, ja! Me encanta cómo explotan, tío Pedazo de avión Es como nuestros hammers O cómo se llaman ¡Hala! ¡Dale! Tengo puestos aviones Aquí Grande el barril ¡Papola! ¡Punto de control! ¡Qué, qué, qué! A ver... Yo se entera este tío Ahora sí se ha enterado ¡Uh! ¡Right! ¡Hostias! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡No me gusta! ¡Hijo de puta! ¡Nos nombré! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! Si, otro mas para la coleccion 18 de 25 Así soy Dale, dale un punto de control No He oído a alguien por aquí Lo oigo por aquí, tío ¿Dónde estás? Amiguete Ah, mira No podemos pasar todavía Ostias, míralo Me falta otro Pero aquí no podemos bajar Quiero llegar ahí Eh, pues bien, ¿no? Que bien que no Bueno, eh, compis Eh, lamentablemente Muy, muy, muy lamentablemente Voy a tener que dejarlo aquí Se ha buggeado Se ha buggeado el juego Y me refiero porque Eh, como veis Este se ha quedado Infinito porque los enemigos que tengo que matar Para que se abra esta puerta O sea, están ahí detrás Los hemos visto antes Mira, de hecho, ahí están Están tumbando entre ellos Y yo, desde aquí No puedo darles Porque está este escudo Que no me permite Este escudo No me permite pasar las balas Así que, imagino que con lo demás Exactamente Será lo mismo Es lo mismo Por lo que, pues Lamentablemente, pues No se puede continuar Se ha quedado aquí buggeado Y no podemos hacer nada Por lo que Tendré que volver a cargar Y todo lo que he conseguido Pues a tomar por el culo Básicamente Hasta el punto anterior de control Pero bueno Esperemos que la próxima no se bugge Así que Vamos a dejarlo por aquí Nada A pesar de este bug Ha sido un gran capítulo Ha sido bastante, bastante chulo Hemos conseguido una Una llave de estas tochas Que mola muchísimo Y a ver que más hay En el capítulo siguiente Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor, dale un buen like Que os recuerdo Que se le dita hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capitulazo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!